La columna de Julián Denaro Bueno, escuchábamos a Gustavo Cerati, uno de los, para mí, músicos predilectos de nuestra historia del rock y en conjunto de la música, ¿no? Y complementando un poco lo que estuvimos conversando antes, que tiene que ver con independencia, con independencia económica y con soberanía política Porque nosotros sabemos muy bien que Perón contaba, ¿no? Que cuando él asume en el año 1946, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados Acá no se producía nada Y además de eso, todas las empresas de servicios eran británicas Con lo cual, además, tributaban utilidades a sus casas matrices Como las importaciones, decían, no estaban controladas Había una pérdida financiera y además la imposibilidad para nuestra industria generadora de empleo De desarrollarse, de crecer Teníamos que pagar intereses de deudas externas contraídas desde 1824 en adelante Y a eso hacían referencia los compañeros de este equipo Y bueno, cuando asume Perón en el año 1946 Una de las primeras cosas que hace es nacionalizar el Banco Central y los depósitos bancarios Y de esa forma, el ahorro constante, el caudal de ahorro constante del pueblo argentino En vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional Ahora era manejada por el Estado y dirigida a tres canales de producción y distribución Al Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba Al Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria Y al Banco Hipotecario Nacional, para construir viviendas Se comenzaron a controlar las importaciones Se nacionalizaron todas las empresas de servicio del Estado Los ferrocarriles Y entonces dejamos de tener esa pérdida financiera constante Cuando se paga el total de la deuda externa Se declara el 9 de julio, pero de 1947, la independencia económica Y cuán importante es poder unir en el tiempo estos conceptos Porque hoy, mucho tiempo después, tenemos problemas con la independencia económica ¿Por qué? Porque hemos tenido, en lo sucesivo Desde 1955, que el gobierno de Perón fue derrocado Hemos tenido gobiernos, como los compañeros le indican perfectamente Cipayos, Vendepatria Dentro de los cuales, bueno, obviamente que sobresale la dictadura cívico-militar Que fue un gobierno de facto Especialmente la de 1976 y 1983 Que no se endeudó hasta la médula Y luego se continuó ese mismo modelo económico Entreguista, vendepatria Con Menem y de la Rúa Llegando incluso a volver a vender Volver a privatizar Todas las empresas de servicios Que Perón había nacionalizado Ese problema se comenzó a resolver Cuando asume Néstor Carlos Kirchner El 25 de mayo Del 2003 Lo primero que hace Néstor Kirchner Que es importante también recordarlo Es que deroga la ley de flexibilización laboral Y vuelve A poner la ley de convenios colectivos de trabajo Para que Los ingresos De la clase trabajadora Siempre suban por encima de la inflación Con la mediación Del Estado O sea, con la mediación En todos los acuerdos Por parte del Estado Pero ese gobierno De Néstor Carlos Kirchner Consiguió Desendeudar al país Luego continuado Con el gobierno de Cristina Fernández Desde el 160% De nuestro producto anual Hasta apenas El 11% De Nuestra producción anual Estamos hablando De la deuda externa En moneda extranjera Que es la que compromete La independencia económica Y la soberanía política Por eso mismo El gobierno De nuevo Entrevista De Macri Junto con Con su tándem Vidal Y Larreta Que hemos dicho Hace poco Fueron los únicos Fueron el único gobierno De la historia Que cerró Escuelas Y disminuyeron El presupuesto Dirigido a educación En la ciudad de Buenos Aires Del 28% Al 18% Bueno Ese mismo gobierno Volvió a endeudar A nuestro país Y estamos de vuelta Con problemas De independencia económica Esa deuda externa En moneda extranjera Que había bajado Al 11% La hicieron subir Hasta el 45% Destruyeron El poder adquisitivo De la clase trabajadora Y de las jubilaciones Disminuyéndola A la tercera parte De lo que era En el 2015 Cuando Teníamos Los salarios Y las jubilaciones Más altas De toda Latinoamérica Y en este momento En este momento Donde ha vuelto Un gobierno nacional Y popular Y ha Eliminado Los tarifazos Y se ha enfrentado A la inercia inflacionaria Y se ha enfrentado A la pandemia Que Implicó Consigo Una necesidad De aumentar La emisión monetaria Que es una De las causas Inflacionarias Una de las tautas Una de las tantas Causas inflacionarias Sin embargo Este gobierno Con distintas herramientas Que hemos conversado Y seguiremos conversando Está consiguiendo Disminuir La inflación Mes a mes Que es lo que nos va Va a permitir Empezar a recuperar El poder adquisitivo De los ingresos Año tras año Y bueno Y una de las cuestiones Que es tan importante Justamente para hablar De independencia económica Es que este gobierno Vuelve a iniciar Un ciclo De desendeudamiento Empezó el año pasado Empezó el año pasado Cuando se reestructuró Una Una mega deuda Con sector privado Con bonitas Del extranjero Este Y eso Bueno Eso se Hubo una postergación Quita de intereses Una quita también En los montos A pagar Una negociación Que fue exitosa Y ahora Vamos a seguirla Con Este Con lo del Club de París Que ya Aparentemente Está Está en vies de resolución Con una importante Quita de intereses Y con una postergación De pagos también Y ahora falta Lo del Fondo Monetario Internacional Pero Y termino con Y termino con esto Ya que es tan importante Para hablar De independencia económica Y soberanía política Nosotros tenemos Un tema Que Han vencido Las concesiones Que se entregaron A la navegación Manejada por el sector privado En el río Paraná Por donde sale El 80% De nuestras exportaciones Y estamos hablando Entonces De nuestra pampa húmeda Que produce alimento Para Más de 400 millones De personas Y el 80% De esas exportaciones En vez de ser manejada Por Corporaciones Transnacionales Puede volver A ser manejada Por nosotros A través del Estado Por eso es tan importante Tener en cuenta Todas estas enseñanzas Que nos dejó La revolución Que hiciera El gobierno De Juan Domingo Perón Desde 1946 En adelante Para pensar En estatizar De nuevo El comercio exterior Y que toda la riqueza Que producimos Vuelva a ser manejada Por nosotros Por el pueblo argentino Porque como hemos dicho Tantas veces Es inadmisible Que en un país Que produce alimento Para más de 400 millones De personas Haya gente Que tiene hambre La columna De Julián Denaro Este día Tan importante De independencia Para nosotros También hablando De independencia Económica ¿Lo hemos perdido Gustavo Susana? Sí Lo hemos perdido Dice que Saludó Saludó Con la mano Dijo Que tiene una reunión Vuelvo Que vuelvo Y termina rápido 19.30 Bueno Un ratito Lo tenemos De nuevo Seguramente Bueno Sí Para meter una más Para hacer un comentario más Sí Dale Estamos hablando Bueno También de los ríos Y los mares Y también tenemos Una cuestión Que tiene que ver Con el desarrollo Tecnológico Y también Hay una cuestión De soberanía En las comunicaciones Y la vuelta A la producción De algo Que también Había discontinuado El gobierno De Mauricio Macri Tiene que ver Con nuestra industria Satelital Con nuestro ARSAT Argentina Satelital Y nuestro INVAP Investigación aplicada Que producen Radares Que producen Satélites Y eso va a llevar A soberanía Comunicacional Satelital Y eso también Nos va a conseguir Según Estamos Estamos Investigando Independencia Respecto de las Corporaciones Transnacionales Que monopolizan El manejo De nuestras Comunicaciones Según Seguiden Profession Es Que